Ahí vamos. Buenas tardes a todos. Estamos con Cuarto Primero Informática, Estructura de Dato. Nuevamente una clase más, hoy día viernes, 17 de abril, donde vamos a abordar un contenido que se llama abstracción. Y para ver este tema de abstracción, voy a presentar primero un video. Ese video lo voy a mostrar en este momento, para que lo escuchemos y veamos de qué se trata. De todas maneras, ese link va a estar en el material para que lo podamos analizar. El video dura poquito, son pocos segundos y acá lo presento. Profe, no se lo puede ver bien. Ajá. Bien. Le paso el link del video por el chat para que lo puedan ver desde su propio chat. Acá le mando el chat nuevamente. Sí, mejor. Sí, 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 sí. Y acá le pongo ya directamente una pausa entonces. Entonces esto lo vamos a llevar para arriba. Lo pongo nomás una pausa. Porque hay consecuencias. Bien. Y lo vamos a minimizar, ¿sí? Acá en el chat pongo entonces el link del video que estábamos haciendo referencia, para que lo puedan ver. Entonces, el video, ¿sí? Lo que está tratando es un poquito del tema de las perspectivas, ¿sí? ¿Qué te crees? Que ya lo vamos a estar analizando justamente. Y ahí sigue el video escuchando. Lo vamos a poner pausa. Bien, ahí le vamos a poner una pausa. Ahí está Esmeralda Mamani. Bueno, lo admitimos al grupo. En este momento ahí lo admitimos. Y acá comenzamos y cerramos esta presentación, ¿sí? Bueno. Entonces, este material es un disparador. Si lo pueden ver ustedes, le mandé el link para que lo puedan trabajar. Y lo puedan analizar también, ¿sí? Bien, el link está en el chat escrito, para que lo puedan, digamos, trabajar desde ahí también y analizar el video que dura poquito. Bien. Entonces, volvemos nuevamente a compartir una pantalla. Voy a compartir esta pantalla que está aquí. Ahí analizamos. Y vendríamos a trabajar con lo que es la abstracción, ¿sí? La abstracción vendría a ser un proceso de análisis del mundo real, ¿sí? Eso lo, acá pongo un poco mal volumen. Un proceso de análisis del mundo real con el propósito de interpretar, ¿sí? Aspectos esenciales de un problema y expresarlo en términos precisos, ¿sí? En esta imagen podemos ver en el gráfico a Homero Simpson haciendo una abstracción en el caso de un gráfico de un auto. Y acá podemos ver el auto cómo quedaría completo, ¿sí? Énfasis en el qué hace, ¿sí? Más en el cómo lo hace, ¿sí? Bien. Y trayendo este ejemplo de la abstracción, yo estaba analizando justamente un código, y acá muestro el código nuevamente. Este código es de una compañera, bueno, de que estará presente, no sé si está presente en este momento, donde acá yo puedo ver una abstracción. En el juego justamente de adivinar el número. Esta abstracción del juego adivina el número, si yo ejecuto el código, ¿sí? No hay ningún tipo de error, ¿sí? No hay ningún tipo de error. Es más, yo lo mostro en la pantalla. Yo digo, adivina el número, ¿sí? Y cuando yo escriba cualquier número, ¿sí? Cualquiera, no hay ningún inconveniente. 45, por ejemplo. Lo estás logrando, pero trata de pensar un número más bajo, ingresa otro número y el código finaliza, ¿sí? ¿Por qué digo que hay una abstracción con respecto a este código que estaba analizándolo? Y que es muy distinta la lógica con los demás compañeros y me parece bastante bien. Porque fíjense que la abstracción que ella está haciendo acá, primera abstracción es justamente que ya el número ganador queda guardado en una variable. Sí, ella ya lo carga el número. Es una abstracción bastante interesante, obviamente, para poder, digamos, analizar con la lógica del juego. Entonces, la siguiente abstracción que está haciendo es justamente de hacer la lógica, de adivinar el número, pero sin hacer un ciclo repetitivo. Entonces, ahí está haciendo otra abstracción. Entonces, si funciona, digamos, la lógica para ese número ganador 11, obviamente el código está funcionando porque está testeando los condicionales, en este caso, y también las respuestas que está generando el código. Entonces, en este código, me pareció muy bueno el ejemplo para poder abordar el tema de la abstracción. Entonces, la abstracción, por ahí me planteaba un alumno, profe, este problema que me está solicitando desde el quinto año, más precisamente, él comentaba de que tenía muchas más situaciones complejas. Obviamente, el tema, por ejemplo, de un contexto del clima, por ejemplo, el contexto de la parte económica, y así iba agregando, digamos, varias situaciones complejas y lo trataba de llevar al problema. Entonces, el problema se agrandaba más. Entonces, la abstracción, obviamente, está dentro de las líneas de código y también tenemos que incorporar esa abstracción. No significa hacer, a un lado, digamos, cosas que no son importantes. No, no, no. Estamos haciendo foco, digamos, en el problema que tenemos que trabajar y abordarlo, y lo demás, obviamente, lo abordaríamos en un proceso después. Entonces, en énfasis, en el qué hace, más que en el cómo lo hace. En el qué hace, significa que el programa tiene que adivinar el número. Sencillo. Y el cómo lo hace, ahí justamente, también incluso aplicó una abstracción a la compañera de ya poner un número, como que era el número que tenía que adivinar el usuario, y también aplicó la lógica de cómo tenía que adivinar el número de la lógica, sin usar el ciclo repetitivo, obviamente. Bien, el software tiene ciertos aspectos que son relevantes en determinado momento. Entonces, acá yo trato de hacer énfasis en la abstracción en el software, ¿sí? La abstracción, lo que se realiza en el programa. Tiene ciertos aspectos que son relevantes en determinados momentos, y otro aspecto que son relevantes en otro momento. Eso es lo que hago referencia. O sea, no hago, no es que no es importante, ¿sí? Y que no lo abordo en mi código, sino que estoy haciendo una abstracción. No es posible atenderlos a todos a la vez. Hace falta abstraerse para poder dedicarle atención a cada uno de los aspectos, y finalmente poder integrar en una única solución todos esos puntos de vista, ¿sí? En el aspecto físico, nos vamos a encontrar con el hardware, y eso que se corresponde con los dispositivos programables, en los cuales queremos ejecutar el software. Bueno, acá justamente, no solamente en la parte de programación. Ahora, fíjense acá el compañero, y acá le muestro el código del compañero alemán. Si ustedes pueden observar, él está trabajando con un recurso que es un app para programar en C++ dentro del celular. Obviamente, si no me equivoco, esto parece el celular, ¿verdad? ¿O estoy equivocado? Ahí están los íconos, obviamente, de fecha y hora y de Wi-Fi. Entonces, fíjense en que los recursos, obviamente, por ahí uno dice, yo tengo unos recursos y puedo trabajar, digamos, con ciertos programas, como planteábamos con un compañero, pero hay otros alumnos que por ahí no tienen los recursos para poder trabajarles, ¿sí? Entonces, utilizan, digamos, la herramienta que necesitan. Entonces, en el aspecto físico, nos vamos a encontrar con el hardware que se corresponde con los dispositivos programables, en los cuales queremos ejecutar el software. Estos van a tener ciertas bondades y también ciertas restricciones que seguramente van a afectar o van a impactar en la lógica. Bien, obviamente, el celular tiene un tipo de memoria que en este caso yo creo que puede trabajarlo, pero obviamente también tiene sus limitaciones. Si vamos a ver, por ejemplo, un lavarropa, un lavarropa también es programable. Obviamente, uno pone, digamos, el programa de cuánto va a ser centrifugado, de cuánto va a ser el tiempo de lavado, el microondas también, el tiempo de cocción. Si vamos a ver también otras tecnologías, obviamente no tienen, digamos, suficientes recursos, en este caso de memoria o de procesamiento, para hacer, digamos, consumir recursos de más en el código. No sé si es lo que me explico. Entonces, la abstracción es importante tenerla presente, no solamente en el software, sino también en el hardware. Y estructura de datos justamente trata de abordar distintas herramientas, estructuras justamente, de cómo se almacena la información y cómo podemos aprovecharla mejor. A través de algoritmos que indican las operaciones y a través de la implementación, obviamente, que tendría que llevarnos. Con esto, estaríamos finalizando esta clase de hoy día. Hoy día solamente se abordó el tema de la abstracción. Esto, obviamente, fue grabado y se lo va a subir a YouTube para que ustedes, digamos, puedan tenerlo. La clase que viene, ya el día martes, obviamente, vamos a estar hablando ya de estructuras. Entonces, recién se agregó un compañero más. Me manda por mensaje de WhatsApp quién sería el compañero. Con respecto a las correcciones de los trabajos, yo estoy haciendo las correcciones uno por uno, ¿sí? De lo que ya mostré en la pantalla y le estoy haciendo la devolución por mail, ¿sí? Y esa devolución, obviamente, es constructiva. Así que, y lo que no me presentaron los trabajos, por favor, lo espero. Ya le mando por WhatsApp quienes estarían, digamos, en esa lista para que regularicen la situación. Ayer hablé con el profesor Uruguay. Estamos, digamos, al tanto y coordinando las acciones. Y, bueno, la idea también es colaborar desde estructura de datos, obviamente, en los horarios de estructura de datos con el espacio curricular programación C++. Bien, entonces, en el... ¿Sí? No, no me... A mí no me aparece el link del video que envió. Ajá, bien. Lo voy a subir, de todas maneras, no se preocupen por WhatsApp. El tema del... El tema del... Lo que me están preguntando, el tema de la devolución. Yo, en la devolución, estoy escribiendo justamente cómo tienen que... Algunas preguntas, ¿sí? A ver, yo voy a mostrar acá una devolución de un compañero, solamente así en términos generales. Obviamente, este es privado, pero quiero más o menos hacer algunos... Algunos puntos de vista que voy a devolver para que ustedes vean cómo va a ser la devolución, ¿sí? Esta devolución que voy a presentar aquí, obviamente, pongo la fecha, cuándo lo estoy devolviendo, y hago como una introducción con respecto a lo que yo veo en su código. Sí, en este caso, acá pongo puntos constructivos del código, significa que son puntos fuertes que yo veo en su código, y eso también lo sociabilizo con el usuario. Y bueno, algunas otras lógicas más. Después vengo acá y hago preguntas, ¿sí? Estas preguntas las voy a hacer a todos, obviamente, los que me enviaron código, ¿sí? Le hago preguntas y a continuación le hago observaciones a incorporar, ¿sí? Con eso, ¿qué es lo que quiero lograr? Con eso quiero lograr que no solamente quede... que ustedes envían códigos, ¿sí? Y yo como docente solamente lo veo y lo analizo y nada más, sino que quiero hacer una devolución más personalizada. Y eso me está llevando tiempo. Así que, por hoy día, yo lo voy a analizar este fin de semana y el martes ya le estaría enviando, no más tardar a todos. Y le espero el martes a las 18 horas, ¿sí? Para que podamos hacer una sesión. Bueno, hasta aquí llegamos hoy día. Le agradezco mucho. Por WhatsApp me pone quiénes fueron los... Hay 16 integrantes, ¿sí? Quiero saber quiénes fueron los últimos que ingresaron. Y eso es todo por hoy, chicos. Nos estamos reencontrando. Buen comienzo de clase con la siguiente asignatura, legislación en informática. Y estamos en contacto. Que estén bien. Hasta luego. Chao. Chao, profe.